Dime que si nos besamos Nos tomamos de la mano Y salimos a pasear Y que si el día se hace noche Y en la noche nos miramos Y nos volvemos a besar Y es que tú me vuelves loca Y mi locura parecía que te gusta Y es que a ti lo encuentro todo Dice Y que si nos casamos en las veas Y tenemos nuestra luna de miel Entre Miami y La Habana Que el Caribe a ti te queda muy bien Yo sé que apenas te conozco Ya te sueño pegadito a mí Oh, sé que puedo ilusionarme Y hasta veces olvidarme De que esto no es real Oh, pero quiero confesarte Que me muero por buscarte Y que vamos a soñar Y es que tú me vuelves loca Y mi locura pareciera que te gusta Y es que tú me vuelves loca Y es que en ti lo encuentro todo Y es que tú me vuelves loca Y yo te sueño pegadito a mi piel Y en La Habana, que en el Caribe a ti te queda muy bien. Yo sé que apenas te conozco. Ya te sueño pegadito a mi piel. Muchas gracias.